Jungo 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 Soy chiquitita, tú eres la que me hace feliz Soy chiquitita, tú eres la que me hace vivir Se me lleva como cuando estoy cerquita a ti Cuando no te tengo a mover me siento morir Mi tesoro no te voy a perder Porque yo te adoro mi preciosa mujer Cuando no te tengo yo me siento triste Mira que presiento que voy a morir Me lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Es haberme conocido preciosa nena Como tú me amas mami, como tú me besas Seguir nuestra postura en la turma en la vida Y llega con tu magia, tú me atrabas Y me vuelves mami, tú me amarras Mira que la magia de tus besos Y de tu cuerpo mami me tienen aliento Llega la magia de tus caderas Y tu cintura mami y tu figura Vuelve linda, mira que la magia de tus labios Y de tu cuerpo mami me tienen aliento Siempre voy a amarte mi dulzura, yo te quiero Y si tú me dejas mi amorcito yo me muero Te lo juro por lo más sagrado de mi cielo Eres la mujer por la que yo me desespero Yo la quiero, de eso yo me meo Tu cuerpo que me hechiza me lleva al desespero Luna, chico, yo te quiero Mi tesoro, mi cielo Tu magia, tú me hechizas y me atrapas con tu pelo Bonita, niña bonita figurita Tú eres mi mamacita, yo te quiero Pequeñita pa' acariciarte mi vida Date una sonrisa, dame tu mirada Que me hechiza, poñanguita Oye chiquitita, tú eres la que me hace feliz Oye chiquitita, tú eres la que me hace vivir Se me le ve como cuando estoy cerdita a ti Cuando no te tengo mujer me siento morir